Amigos, amigas, bienvenidas nuevamente a un nuevo diálogo, diríamos, con una de las protagonistas, una de las protagonistas en el tema del atletismo. En esta ocasión estamos con Magali Bonilla, quien el fin de semana logró su clasificación a sus segundos Juegos Olímpicos. Bienvenida, Magali. Entendemos, está ahora en Polonia. Cuéntenos cómo asumió esa clasificación a sus segundos Juegos Olímpicos. Bienvenida. Buen día, mucho gusto. La verdad que muy, muy emocionada. He venido trabajando por un largo periodo de tiempo buscando mejorar mi marca y sabía que si mejoraba mi marca, obviamente tenía posibilidades de calificar a Juegos. La competencia se prestaron buenas condiciones. Fue un día muy bueno, me sentí bien, entonces no desaproveché la oportunidad y fui por la marca. ¿Cuánto ha costado llegar justamente a esa marca? Hizo una hora veintiocho, veintiséis en Poder Brady el fin de semana, el sábado precisamente, y eso le permitió cubrir con, diríamos, con holgura la marca mínima clasificatoria. ¿Cuánto trabajo le ha costado alcanzar esa marca? Bueno, creo que no se podría resumir en un tiempo específico porque he venido trabajando a lo largo de los años, si bien muchas veces he tenido buenos entrenamientos, pero no tenía el momento exacto, llegaba a una competencia y no resultaba como esperaba. Pero en esta competencia todo ventajosamente coincidió y pude hacerlo, pero es muchísimo trabajo de años para llegar a este punto de mi carrera deportiva, tanto en la parte física, mental, fisiológica. Creo que es el trabajo en conjunto que está dando sus resultados. ¿Hubo que hacer muchos sacrificios en esa, diríamos, en esa travesía hasta lograr esta clasificación? No sé si de alguna manera sacrificio, porque al final estoy haciendo algo que me gusta, pero sí tiene bastantes limitaciones en cuanto, por ejemplo, los últimos tres años he tenido que pasar bastante tiempo fuera del país y eso implica también no poder compartir con mis seres queridos muchas ocasiones especiales, muchos momentos, también momentos de sentirse sola, estando en un lugar diferente y he tenido que afrontar todo eso buscando mis objetivos. ¿Obligada a estar afuera para poder prepararse fuera del país nos referimos? No obligada, pero sí buscando mejores oportunidades. El año pasado tuve oportunidad de compartir entrenamientos con varios marchistas mujeres, más de 20 marchistas, y si se daba esa oportunidad tenía que tomarla porque fue un punto de partida importante. donde pude tomar más decisiones, aprendí muchísimo y tal. Buscando oportunidades afuera que no las hay en el país, ¿qué es lo que pasa en Ecuador? No, es más bien en cuanto al nivel competitivo, porque la mayoría de eventos del World Tour en el que participamos generalmente están en Europa entre los meses de marzo hasta junio. Entonces, si uno quiere participar en estos eventos, obviamente tiene que trasladarse acá. Y eso también implica una adaptación previa. Entonces, eso, adaptando los entrenamientos para poder competir de la mejor manera en estas pruebas. En esa preparación, usted un tiempo estuvo trabajando con Julio Chucky, con el entrenador Julio Chucky, en que él está radicado en Cuenca, pero luego decidió abrirse de este entrenador. ¿Cómo está haciendo ahora? ¿Quién está dirigiendo su preparación? ¿Cómo está trabajando? Bueno, primero que nada, muy agradecida con Julio Chucky, porque juntos fuimos aprendiendo muchas cosas, clasificé a mis primeros Juegos Olímpicos, pero luego por varios motivos personales fui tomando una distancia porque también ya no vivía en la ciudad de Cuenca, he pasado muy poco tiempo ahí, empecé a trabajar sola mucho tiempo. Y desde el año pasado, justamente después de este campamento que realicé en Australia, he tenido el apoyo del entrenador australiano de allá, que más, si bien no puede estar todo el tiempo conmigo, me da ciertas asesorías y también me ha ayudado en la parte motivacional, porque siempre me va mostrando los registros, vamos comparando entrenamientos y me va diciendo de más posibilidades en cuanto a mis condiciones físicas. Y en la parte económica, ¿cómo está logrando? La mayoría, o casi todos los deportistas ecuatorianos están atravesando una situación bastante crítica por la falta de asignación de recursos. En su caso, ¿cómo está esta situación? Bueno, la verdad es que al momento bastante complicado, incluso tuve que, a principios de año tenía planificado un campamento en Australia, por la falta de recursos no asistía a ese campamento. Yo también tenía miedo de que no pudiera asistir a este evento en Poderadi, porque van desde el mes de enero que no hemos recibido nuestro apoyo económico de parte del Ministerio de Deporte, y que básicamente es con eso lo que me he estado manejando, incluso para pagar viajes, que en teoría corresponden al Ministerio de Deporte, que nos tendría que cubrir con todos estos valores. Pero con el apoyo económico mensual, con eso he estado abasteciéndome para los viajes, para fisioterapia, para exámenes, para hidratación, para todo eso. Pero sí se me ha complicado bastante estos últimos cuatro meses, al punto que, bueno, hay que reconocerlo. Mi novio me ha estado ayudando estos meses porque no ha habido los recursos suficientes. Eso le motivó, le obligó a trasladarse en auto, incluso a Poderadi, encontrado internamente. Sí, sí, porque estoy ahorita en Polonia, entonces a Poderadi estaba aproximadamente cuatro horas y media en auto, entonces era la mejor forma de trasladarme hacia allá. Por la falta de recursos, precisamente. Sí, y comodidad en este caso, estando allá aquí, sí era un poco más fácil llegar allá en auto. Ahora, Magali, esta hora 28, 26, ¿hacia dónde le proyecta? En Poderadi hubo todas las condiciones para hacer muy buenas marcas, las otras competidoras hicieron también muy buenas marcas. ¿Estuvo favorable el ambiente ahí en Poderadi? Sí, había tenido la oportunidad de estar en esta prueba hace dos años, pero solamente llegué y tuve que regresarme porque había dado positivo por COVID, entonces tenía muchísimas ganas de competir ahí porque varias competidoras han hecho sus mejores registros ahí porque justamente el recorrido es muy bueno, las condiciones climáticas también se da en primavera, que todavía está un poco fresco el clima, pero paradójicamente esta ocasión el clima no acompañó mucho, estuvimos alrededor de 23, 24 grados, me equivoco, entonces estuvo un poco caliente, pero tener un nivel competitivo alto también ayudó al que pueda dar este resultado. ¿Hacia dónde le proyecta esta marca? Le decía, una hora 28, 26. Bueno, es mi mejor registro y creo que con esto me da muchísima más confianza para en los próximos eventos estar peleando ya con las mejores porque lo hice esta ocasión y creo que puedo seguir peleando ahí los primeros lugares. Magali Bonilla es machista de los registros de la provincia de Tungurahua y está en sus 32 años, 8 años después vuelve a unos Juegos Olímpicos. ¿Se puede decir que llega con más experiencia, con más recorrido, diríamos, lista como para enfrentar un nuevo desafío? Claro que sí, estuve desde mi ausencia en Juegos Olímpicos de Tokio porque no pude clasificar con una clasificación bastante dura porque el nivel competitivo de Ecuador estaba bastante alto. No clasifique a mis Juegos, pero me propuse en el siguiente ciclo mejorarlo y creo que lo he venido haciendo. Es un reto personal y la vida deportiva la verdad es que se pasa muy rápido y si no aprovechamos este ciclo tendría que esperar otros cuatro años más y eso es incierto, no se sabe qué vaya a pasar. Entonces, cada oportunidad que tenga la voy aprovechando. Al lograr esta clasificación, al cruzar la meta tiempo de Brady y República de Checa, ¿qué recuerdos, qué es lo que vino a su mente en ese momento preciso? Primeramente la emoción. Al principio es como que no lo creía, revisé el tiempo, pero es como que una satisfacción de que todo valió la pena y eso, una confianza mayor en mí mismo. Hubo un abrazo de bienvenida, diríamos, de Glenda Morejón. ¿Allí qué es lo que sintió? ¿Hubo emoción al máximo? Claro que sí, porque estábamos compitiendo tres, cuatro chicas de Ecuador ahí y la primera que encontré, porque justo había llegado, fue Glenda, entonces fue el abrazo de felicitación, ella también obtuvo el segundo lugar en ese momento de la emoción, es la persona más cercana a la que encontré y qué bueno poder celebrarlo así. ¿Cómo le proyecta o qué se viene, mejor dicho, ahora para Magali Bonilla? Bueno, de aquí tenemos el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos en Antalya, en Turquía, que es ya mismo, es el 21 de abril. Ese será nuestro evento próximo y luego decidiremos si participamos en uno o dos eventos ya antes de Juegos. ¿Pudiera estar en La Coruña? Sí, porque justamente es uno de los eventos considerados por nuestra Federación Ecuatoriana de Atletismo y sería el último evento del World Tour antes de Juegos Olímpicos, entonces habría la posibilidad de participar ahí también. Son dos pruebas, diríamos, súper importantes de evaluación, sobre todo para comidas a Juegos Olímpicos. En el Campeonato Mundial de Marcha, que se va a realizar el 21 de abril, ¿cuál es su objetivo personal? ¿Cuál es la meta allí? Bueno, estaré participando en los 20 kilómetros, entonces de lo que tengo entendido vamos por equipos y este es un campeonato de hecho por equipos, entonces si se da la oportunidad como lo hicimos en el 2018, luego en el 2022 en Oman también de subirnos al podio por equipos sería algo bastante satisfactorio. ¿Y personalmente? Personalmente también. Como decía, con esta marca me da la confianza de poder estar peleando adelante en los primeros lugares y por qué no intentarlo. En este tramo final, además de esas dos participaciones, ¿en qué va a consistir su preparación ya en la recta final hacia París 2024? Claro, ya nos queda poquito tiempo, apenas 100 días, que se anunciaba hace poco, entonces la preparación continuar como hemos venido haciendo, si se da esto y obtenemos los recursos que nos hacen falta, a inicios de año propuse un campamento de entrenamiento para realizarlo entre el mes de junio y julio, entonces ese sería el siguiente paso, hacer una concentración previa a Juegos en altitud acá en Europa. ¿En qué parte tiene previsto hacer esa concentración? En Saint-Maurice, que es una ciudad en Suiza conjuntamente con otras deportistas. Ya en Juegos Olímpicos en París 2024, ¿cuál debe ser la meta, el objetivo personal? ¿Un desafío consigo misma, con las contendoras que van a ser durísimas en esta ocasión? ¿Quiénes van a ser las más duras a vencer? Bueno, en los Juegos Olímpicos es donde todas llegan por un sueño, todas llegan a pelear con todo ahí, y yo también quiero estar ahí adelante dándolo todo, porque es un sueño que he tenido por tantos años, he trabajado y es como aprovechar un sueño que se hace realidad, entonces a disfrutarlo y dar lo mejor ahí. Este sueño, para ir terminando ya y agradeciendo su tiempo que se ha dado para conectarse con nosotros, ¿cuándo empezó? Quizá viene a su mente épocas de niñez, cuando usted estaba recién empezando en el atletismo. Sí, sí, solo a los 10, 11 años de escuchar, de hablar de Juegos Olímpicos, verlos por televisión era como que wow, algún día quisiera estar ahí, y poco a poco se ha ido dando, pude estar en Río, que fue el primer sueño hecho realidad, y luego plantearse más objetivos y poder llegar a mis segundos Juegos realmente es un regalo. ¿Viene a la mente su inicio de infancia en dónde? ¿En qué lugar? Ah, tengo muchos recuerdos entrenando en mi escuelita, entrenando en la pista de mi ciudad, viendo el volcán ahí, tuve frente a la pista, varios, varios recuerdos. ¿Qué varios? Recuérdenos qué varios es, qué escuelita, que sería muy interesante conocer no solo la parte esta dura de la deportista durísima, sacrificada, sino la parte humana, que es mucho más importante para nosotros. Claro que sí, porque muchas veces no hemos tenido las, los escenarios perfectos para entrenar, pero creo que eso ha sido parte de ir forjando nuestro carácter, de ir aprendiendo a valorar más las cosas. Entonces me acuerdo entrenando en la pista de atletismo de mi ciudad, también ya luego más adelante en Cuenca, he estado en tantos lugares y es como que cada pedacito ha ido construyendo este momento. Siempre hay una persona de siempre que ha estado ahí, cada uno de nosotros, empujándonos. En su caso, ¿quién es esa persona? ¿Qué es lo que ha estado detrás de usted para seguir y seguir y seguir? Creo que mi mamá, desde muy pequeño, es quien me llevaba a los entrenamientos muchas veces, cuando no quería ir, incluso ella es la que estaba ahí, que ha creído en mí, que siempre a pesar de cuando no se tiene buenos momentos, la primera en estar ahí es ella. Entonces ella también muy, muy contenta cuando le llamé ya a ver la noticia, de hecho había estado viendo la competencia y muy, muy, muy contenta. ¿Por qué no aprovechar este espacio y nuevamente mandarle algún saludo, algún mensaje? Y además de un mensaje para el país, aproveché, cuéntenos el nombre de ella y pues este es su espacio para que expreses su agradecimiento para ella. No, mi mamá se llama Numi Solís, vive en la ciudad de Ambato, trabaja de domingo a domingo, creo que es mi ejemplo a seguir y estoy muy agradecida por las veces que me ha dado ese empujocito adelante. ¿Y cuál es el, diríamos, el mensaje para el país de una atleta, de una marchista olímpica para todo el país? Para el país, creo que el trabajo y la perseverancia en cada área de nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestra vida, en el colegio, siempre va a dar sus frutos, entonces hay que ser persistentes, creer en lo que hacemos, creer en nosotros mismos y luchar cada día por conseguir lo que queremos. Bien, muchas gracias Magali, gracias por habernos permitido conversar con usted, no solo de la parte deportiva, sino de la parte humana. De nuestra parte, de la gente de Paso de Oro, le deseamos todo éxito, tanto en el campeonato mundial y de lleno en los Juegos Olímpicos, una de nuestras grandes representantes. Muchas gracias Magali. Muchísimas gracias a ustedes también por compartir. Gracias, Magali. Gracias, Magali. Gracias, Magali. Gracias, Magali. Gracias, Magali. Gracias, Magali.